Hablemos ahora de boxeo, una tremenda cartelera nos presentó la promotora Pinolero Boxing el pasado fin de semana que fue efectuada en el gimnasio Nicaragua, al respecto comenta Marcelo Sánchez y también comenta acerca de la cartelera de aniversario el aniversario de Pinolero Boxing que está programado para el próximo mes de junio Seguimos nuestro camino gracias a este 2021, la sexta cartelera del año ya fue finalizada Hicimos un doble enlace, estábamos transmitiendo desde Ciudad Sandino con las peleas de K1, de kickboxing y a la vez también estábamos transmitiendo en vivo por nuestra página de Facebook Live de Pinolero Boxing del boxeo profesional Me voy a referir a lo importante, lo llamativo definitivamente, es la gestión que se acaba de hacer el día de ayer en el caso de Wendelin Cruz, va a ser nuevamente promovida en el ranking mundial debido a su nueva victoria estamos esperando con ansia a ver en qué posición la dejan el mes que viene ella ya está ahorita, comenzó de 11, la pasaron a 9 y esperamos a ver cómo nos queda ahorita ojalá en la mano de Dios pues siga, porque eso nos ayuda mucho para la oportunidad de título del mundo para este año para Wendelin en la placa Cruz, que definitivamente va a ser un evento histórico en el boxeo profesional guatemalteco. Por otro lado, hay que resaltar definitivamente la actuación de Darwin Elfinito Martínez en su tercera pelea en cuatro meses, va muy bien noqueando, el guatemalteco venía muy bien preparado me impresionó la forma en que lo resolvió Darwin Elfinito Martínez y realmente eso es muy bueno pues para él ya lleva ahora siete victorias, una sola derrota, cinco o seis por la vida del mockout y eso es excelente. También tenemos en el caso del guatemalteco, sería que de los cuatro, dos ganaron, dos perdieron eso es algo bueno. Ganó el verdugo García, muy bien ese muchacho, las combinaciones, el modo de pelear pareciera mexicano, cómo mete el ganchito bien bonito, o sea, bien me gusta el trabajo que está haciendo ahí el profesor Rodolfo Romero, Ruri, conocido cariñosamente como Ruri, se le está viendo la casta al chavalo y cuidado, una pelea buena que viene para él también para el aniversario. Alex Miller, muy bien lució en plan grande, bajó un poco el gaje en el cuarto asalto, es lógico, eran seis asaltos él tiene que irse poco a poco acostumbrando, pero al final de cuentas ya ganó su pelea por knockout técnico ya en el sexto asalto ya este muchacho Milton Rivas, que es un boxeador, no era fácil, duro, duro se lo logró definir, yo le pregunté inclusive a su entrenador, a Briseño, que por qué no salió en el sexto y entonces me dijo, para qué Marcelo lo voy a exponer, si no había manera que ganara o sea, ya lo había golpeado demasiado, hombre, y tiene razón, pues algunas personas, y es lógico queremos ver el notable, y eso era eminente, entonces, pero un mal golpe puede causar una desgracia y si la esquina decidió eso, hay que respetarlo, y definitivamente lo primero real es cuidar la vida del atleta, y hizo muy bien el entrenador. El otro caso que también nos llena de mucha alegría nuevamente, es el caso de Israel López Israel se fue el sábado, nos lo solicitaron para la pelea estelar en Ciudad Sandino a la empresa Buffalo Boxing, de nuestro amigo Rosendo Álvarez, y se lo facilitamos nos pusieron al gallo bravo de Ciudad Sandino en su propio patio, y Israel lo definió por knockout técnico en siete asaltos. Gran presente en ocho, está creciendo increíblemente, 8-1 ya, 6 knockout, va muy bien. Marcelo, adelantanos un poquito de las carteleras que tenés planeado organizar para el mes de junio, lo que sería el aniversario de Pindolero Boxing ¿se puede estar amarrando un double pack también, K-1 con boxeo? En eso estamos trabajando para el 25-26 de junio, en eso estamos platicando esta semana decisiva para montar ese doble evento de boxeo y K-1 el boxeo estaríamos en nuestro 16 aniversario, como saben ustedes y es tradición en estos últimos 15 años, pues lo que hicimos en las carteleras de aniversario son carteleras las mejores del año, y ahí, aunque sean los mismos de Pindolero, ahí nos rifamos todos contra todos. Lo importante es dar lo mejor para el boxeo profesional nicaragüense. Y es por eso que hemos escogido como pelea estelar al ranqueado mundial Alexander Popeye y Mejía enfrentando a otro buenísimo de la escuadra, como es el Palo Laine Fred, el Palo Laine. Esa es una pelea que desde ya está levantando mucha efervescencia, comentarios en el medio boxístico y todo el mundo pues las quiere ver. Algunos me criticaban pero para qué los vas a exponer a los dos, otros me decían si cualquiera de los dos pueden ser campeones del mundo. Bueno, por ese día vamos a ver quién es el gallo. Y no importa, pues definitivamente eso no es una, no es una, como te dijera, no es un impedimento. Gracias, no es un impedimento. Realmente es algo que, bueno, que uno gana, otro pierde y pasó con el Kiburají que la perdió y después fue por título del mundo. O sea, eso no, eso no es algo que va a ser, que los va a enfrentar y el otro se va a perder. No, no, nada que ver. Vamos a demostrar de qué estamos hechos en Pindolero Boxing y ambos son de los mejorcitos que tenemos en a 121 libras. Muchos riesgos, son un nuevo ranqueo mundial, el otro próximo a entrar también. O sea, hay, hay, hay mucho, mucho en juego, pero todo lo vamos a poner, como decimos popularmente, la carne en el asador para que la gente disfrute definitivamente de un gran combate que definitivamente perfila ya como el combate del año.